El observatorio del clima, gracias a Fenómeno El Niño. Más informados, más seguros. Es una campaña de RPP con el Compromiso de Pacífico. 7 de la mañana, 37 minutos, ya está con nosotros Patricio Valderrama, experto en fenómenos naturales, como siempre, dándonos los detalles de qué se viene en los próximos días, si nos esperan lluvias, si vamos a tener un incremento quizá en la radiación ultravioleta, en las temperaturas, ya nos habías adelantado, Patricio, muy buenos días, bienvenido siempre, que tenemos nueva ola de calor. Sí, ¿cómo estás, Joana? ¿Cómo está, Carlos? Un fuerte saludo para todos. Y bueno, sí, comenzamos con la primera noticia, que de hecho es bastante importante, que se viene una seguidilla de lluvias importantes a los Andes centrales y a los Andes sur para este fin de semana. Estas lluvias van a ser, digamos, en la parte de la cordillera que da hacia la costa, que da hacia el Océano Pacífico. Entonces, esto puede generar aumento del caudal de los ríos de la costa. Hay que tener una especial precaución desde la región Ancash hasta Tacna. Va a ser una lluvia bastante larga, bastante extensa durante el fin de semana, principalmente las tardes del sábado y del domingo. Entonces, hay que tener especial precaución sobre el aumento del caudal de los ríos. Sabemos que mucha gente tiende a viajar, mucha gente, inclusive por necesidad propia, tiene que cruzar los ríos para ir a sus casas, para ir a sus trabajos. Hay que tener especial precaución en esa zona. Ojo que también el pronóstico se extiende sobre las ciudades de Arequipa, Moquegua y Puno. Podemos tener precipitaciones importantes en esas ciudades típicas de la temporada, pero que no hemos estado teniendo una seguidilla importante. Precipitaciones justamente ya va a comenzar. Esto, después de todo, Johanna Carlos, es una buena noticia porque el sur está con un déficit de lluvia. Entonces, que aumente la cantidad de precipitación, la cantidad de lluvias, es bastante importante, sobre todo para las reservas de agua que nos sirven para el resto del año. Igual situación con menor intensidad para la Amazonía, la cual va a tener lluvias de moderadas a fuertes en periodos cortos de tiempo. Tenemos, particularmente en el norte de nuestro país, digamos, las temperaturas para los próximos días elevado en cuanto para que las personas estén muy atentos. Ya sabemos que la protección debe ser siempre en el rango de horario entre las 10 y 4 de la mañana, pero en general... Las temperaturas en general están 2.5 grados por encima de lo normal. Entonces, la costa norte, a partir del día sábado, principalmente con pico el domingo y lunes, va a tocar los 34 grados. Piura, Suyana, Lambayeque 32, Trujillo 30, Chimbote 29 y temperaturas muy similares. Aquí en Lima tenemos la suerte, digamos, de que las temperaturas van a oscilar entre los 29 y 30 grados, dependiendo de dónde nos encontremos. Si nos encontramos en un distrito que está más cercano a los cerros, por ejemplo, donde se acumula mayor cantidad de calor, sí podemos llegar a los 32, 33 grados o inclusive a los 35, que está avisando el servicio meteorológico, pero esto es para el lunes o martes, hay que tomar precauciones. En Los Andes Sur, las temperaturas máximas también están siendo agradables. Abancay 20 grados, Cusco 19, Juliaca 16, Arequipa 22. Y en Los Andes Central es muy buen clima, además de la lluvia en las tardes. Ayacucho 22, Huancayo 17 grados y Cerro de Pasco 12 grados. Entonces, estamos teniendo temperaturas correctas, temperaturas, digamos, agradables, dependiendo de cada zona en la que estemos, como máximos. Quizás para una persona que viaja de Lima a Huancayo, por supuesto, va a decir, hace frío, necesito mi abrigo, no es que hay una temperatura cálida, pero para las personas de Huancayo sí deben sentir esta diferencia y los días para ellos están un poco más templados. Exactamente, hay que recordar que la sensación de frío es muy personal. No todas las personas sentimos frío a las mismas temperaturas. Influye el viento, influye la costumbre, influye la ropa, inclusive influye hasta la alimentación. Entonces, las temperaturas que estamos hablando son las típicas para una ciudad y seguro sí. O sea, en Abancay, en Cusco, en Arequipa está habiendo muy buen sol por las mañanas con temperaturas bastante agradables. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio Valderrama, por la información, para tenerlo en cuenta, información muy importante para las diferentes regiones de nuestro país. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. El Observatorio del Clima, gracias a Fenómeno El Niño. Más informados, más seguros. Es una campaña de RPP con el compromiso...